Tiene una super lucha, con ni más dinero que Ulises Morán, alias Ligo y Según Solange. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanito? Espérate, espérate. Yo no te quería hacer nada, porque es una persona de gente. Ok. Pero es que... Pero... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo soy el camaleón. No te callas. Yo soy el camaleón. Ok. ¿Tú eres? Yo soy el Ulises. ¿El Ulises? Sí. Yo soy el camaleón. Y yo, ya, las pases. Ok, las pases. Sí. Las pases. A ver, que suene, que suene, que suene. ¡Riii! ¡Riii! ¿Qué te pasa, brote? ¿Qué? Nos vemos. ¿Me puedes dar una entrevista, señor? Claro que sí. Bueno, buenas tardes. ¿Nos encontramos? Pues son días, días, eh. Buenos días. Muy buenos días, señores. Que nos ven. ¿Qué? 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 Si soy el luchador, por ejemplo? No, 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 escuchémoslo. Lo puedo dar. Eres técnico, por dudo. Lo puedo dar, si más, porque soy luchador, ¿no? Soy luchador profesional, ¿ok? ¿Y usted? ¿Qué? Ya, tú puedo dar, tú puedo dar, tú más tenes la llave. ¿Permicho? 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 Espérate. Yo soy luchador. ¿Permicho? 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 ¿Puedes irme a luchar? Porque ya tengo un luchador, ¿no? Oye, sácate, sácate... No, no, lo que pasa es que estamos chavos desde los grandes pasos. Pero miren... ¡Tírate eso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? Todos me tienen miedo, todos me tienen miedo. Eso no es miedo. Unos pases de lucha libre, de lucha libre, con el señor este... con el señor... Ulises Morán. Con el director. Con el director, con el director. Espérenme, espérenme. Si yo digo nada es otra cosa. ¡No me escucha! Yo soy un luchador profesional. Eso lo dijiste profesional. Yo he luchado con las grandes estrellas en los United States. ¿Quién fuiste una gran estrella de los United States? ¡Ah, por eso! Yo he luchado y tengo brothers. Mira, te voy a enseñar una llave. A ver... Tú le das la mano. Y así, ¿no? Y yo te respeto. Porque somos luchadores, ¿no? Tú también. Tú eres como aluche, ¿no? Tú podrías ser mi que monito. Entonces, yo llego... Yo llego y te saludo, ¿no, señor? Porque es una actitud deportivamente deportiva. Entonces, vamos arribando a los deláteros. Y te saludo. Y digo, buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Yo soy el camaleón, que te invito a tomarse una taza de café. Siéntense. ¿Nos sentamos? De ahí. Eso quiere decir que me respeto a un luchador profesional, ¿verdad? Maestro, por favor, haga el lugarito de fecha que se nos da una taza de café. ¿Qué estás jugando con la máscara, eh? Profesor. Yo te le quiero decir una cosa. Lo que pasa es que estamos chavos y se nos hace fácil. Pero yo les estoy dando clases. Porque yo soy un luchador profesional, ¿no? ¿Qué? 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 Alguien se va a lastimar. Alguien se va a lastimar. Alguien se va a lastimar. Vamos a ir con la revancha con el Ulises. Porque la verdad sí me rullo los golpes que me dió. Entonces, vamos con el revancha. A con reyes. La revancha contra Ulises. El mugroso ese. ¿Te aportó? Para las camanderinas. El camaleón. Gracias. ¿Tú qué me ves? ¿Tú qué me ves?